bien amigos ahora estamos en el campo y nos venimos miren a disfrutar con los perritos a sacarlos a darle que le de el aire pues si se trata de una mascota que quieras tener pues mira que más un perrito cocker los dos son cocker es cocker inglés y él es cocker americano la diferencia es esto miren miren que patotas o sea prácticamente miren que ese chumazo de pelo son los perros a los que se le hace la falda prácticamente son demasiado peludos y uno trata la manera de hacer este recorte recortar en las orejas para que no formen una bola de pelo ella no ella es un poquito menos peluda si tiene la oreja grande porque lo primero que entra el problema más grande para la comer es lo primero que entra son las orejas porque miren prácticamente son más grandes que los 5 orejas ella también lo primero es las orejas lo que entra en el plato de la comida entonces pero para compañía estos perros son muy muy bonitos o sea prácticamente no son que no son enojados son perros de compañía y se supone que por ahí en aquel tiempo dicen que dijeron de que eran de casa pero no estos son más de compañía si quieres optar por una mascota te aconsejo que estos son muy bonitos y depende de los tuidos que les salen súper 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 y los recortes o sea todo lo que cuesta son la bañada la secada ay olvídate pasas una hora una hora y media a dos horas secando este chumazo de pelo miren es que miren qué barbaridad miren la patota miren miren esa patota miren y ella que no es tan peluda que se llame así como este miren este está demasiado se le hace el recorte igual hasta la parte de la cola igual a esta miren solo que como nosotros le hemos recortado no tenemos experiencia lo hacemos así pero nos ayudamos con bastante porque un corte de pelo te vale 100 dólares entonces prácticamente estás ahorrando miren miren ahí está parado ese es lo que le digo ya este ya está formando la la cual entre poquito él ya va a formar la cuadra pero miren qué patotas él es el varón él es bruno y la niña que es la quiara pero ese bruno ella es quiara la quiara esta cachorra ella tiene apenas cinco meses bruno le tiene como va para los nueve meses y si esa es la mejor compañía que puede tener tu perrito en casa y estos son muy amistosos no son enojados y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!